El insider Jeff Snyder está reportando que Disney realizó una proyección de prueba para la película de Reino del Planeta de los Simios, allá en California, y que lo hizo hace unas semanas, y que la reacción de la audiencia que vio esta película no fue muy alentador. De hecho, Snyder escuchó que la película apesta, y que realmente no se puede comparar con La Guerra por el Planeta de los Simios de Matt Reeves, que es la película que salió allá en el 2017, que como saben se considera como la mejor película de la última trilogía. Así que todo indica que esta película no será tan sorprendente. Se ambienta varias generaciones después de la última película, y continúa con la historia de la trilogía anterior, de cierta manera. Pero seamos sinceros, esta película tiene unos zapatos muy grandes que llenar, porque los fans piensan que esta saga alcanzó su punto máximo con Reeves como director. Sin embargo, él no regresó para esta película, fue reemplazado por Wes Ball, que es mayormente conocido por su trabajo en la trilogía de Maze Runner. Y tenemos que tomar en cuenta que esa trilogía no funcionó bien, recibió críticas muy mixtas. Así que nos sorprendería que Ball no ofreciera una experiencia visual al estilo de Matt Reeves. Sin embargo, 20 Century Studios y Disney lanzaron un trailer completo de la película, que es el que salió durante el Super Tazón el domingo pasado, y la reacción de todo el mundo en su mayoría fue positiva. Y como lo dije, esta película tiene lugar años después de los acontecimientos que vimos en La Guerra por el Planeta de los Simios. Ahora tenemos clanes que están buscando rastros de tecnología humana, mientras están esclavizando a otros clanes de simios y cazan humanos, que a estas alturas ya se han vuelto salvajes. Y también hay una trama secundaria sobre un simio que viaja con una niña humana, aunque en este momento se desconocen más detalles de esa historia. Por otro lado, se anuncia que Will Smith va a protagonizar una nueva película que se llama Sugar Bandits. Según esto va a ser una película de suspenso, y esta todavía no tiene director. El informe también dice que actualmente están buscando un comprador en el mercado europeo, allí en Berlín. Nos adelanta que esta película sigue un ex soldado de las fuerzas especiales que se une un escuadrón de vigilantes de élite con el objetivo de acabar con el tráfico de drogas en Boston, pero pronto descubre que las cosas no son lo que parecen. Aquí dice que Sugar Bandits va a tener un presupuesto aproximado de 80 millones de dólares, y está basada en una novela que salió allá en el 2010 que se llama The Devils in Exile, de Chuck Hogan, que por cierto escribió el guión de la película. Algo importante es que resaltan que Smith va a coprotagonizar esta cinta, pero no sabemos que otros actores van a salir en esta película. Solamente que el director Joe Carnahan, quien anteriormente hizo la película de Doug Gray con Liam Neeson y Cobb Shop con Gerald Butler, estaba en conversaciones para hacer esta película. Pero como lo dije en este momento, no hay ningún director asignado a la película, y esta no tiene fecha de estreno. Cambiando de tema, vamos a tener un remake de la serie de Bewitched. Me refiero a Hechizada, así la conocimos en Latinoamérica. Lo más interesante es que la está desarrollando la guionista y la coproductora ejecutiva de The Voice y de Ejembe, Yudaline Neira. Según la información, este reinicio de la serie es el primer proyecto entre un nuevo acuerdo entre ella y Sony Pictures. En este momento, este reboot se describe como una reinvención de una hora de la clásica serie de televisión que vimos allá en 1964. Será interesante ver qué hacen, porque Hechizada tuvo 254 episodios, y si nunca la llegaste a ver, seguía una bruja llamada Samantha, que se casó con un hombre mortal e intenta llevar la vida de una ama de casa, totalmente estereotipada de los suburbios. Por otra parte, NBCUniversal llevó a cabo su presentación con todos sus inversores, y ahí pico que anunció algunas series. Cuatro nuevos proyectos, y uno de ellos es una serie tecno-thriller que todavía no tiene título, pero viene del maestro James Wan y es protagonizada por Simu Liu. Quizás no recuerdes de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Lo único que puedo compartirte es que va a ser una serie de espionaje, y la sinopsis que compartieron es la siguiente. Cinco minutos en el futuro un analista de inteligencia de los Estados Unidos de primera generación, Alexander Hill, se da cuenta que su cerebro ha sido pirateado, mejor dicho hackeado. Por lo tanto, los hackers tienen acceso a todo, a todo lo que ve y todo lo que oye. Entonces él se encuentra entre la espada y la pared, por una parte su agencia, y por el otro lado estos hackers desconocidos. A partir de ese momento él va a tener que trabajar las 24 horas del día a los 7 días de la semana para descubrir quiénes son los responsables, y demostrar en dónde está su lealtad. No sé ustedes, pero se escucha bastante bien. Y en el universo de superhéroes tenemos que hablar nuevamente del tráiler de Deadpool y Wolverine, porque se acaba de convertir en el más visto de todos los tiempos, en tan solo 24 horas alcanzó más de 365 millones de visualizaciones. Y de esta manera supera los 355 millones que tuvo el tráiler de Spider-Man No Way Home. Así que se trata de un gran logro, porque No Way Home superó con muchas creces a Vengadores Endgame, que en su momento se quedó con 289 millones de visualizaciones. Así que ahí lo tienes, es por eso que muchos dicen que esta película va a salvar a Marvel. En otras breves noticias, Christopher Miller revela cuándo van a empezar a trabajar en la película live action de Miles Morales. Y pues parece que los fans de este Spidey van a tener que esperar un poco más, porque comenzarán a trabajar en esta película hasta que Beyond the Spider-Verse se haya estrenado. Y hay que recordar que todavía no tiene una fecha de estreno, así que primero van a cerrar la trilogía animada. Esta película estaba programada para este año, pero hace unos meses fue eliminada por completo de su calendario, obviamente por el impacto que tuvieron las dos huelgas en Hollywood. Pero la película sigue en marcha. Ahora Marvel Studios acaba de hacer algunos cambios en sus estrenos. Como saben, los Cuatro Fantásticos figuraba como la primera película de la fase 6, tal como Marvel no lo dijo en la San Diego Comic Con del 2022. Y ahora la película se retrasó del 2 de mayo al 25 de julio del 2025. Para que quede más claro, la película de los Cuatro Fantásticos va a tomar la fecha de lanzamiento de la de los Thunderbolts, que ahora se va a estrenar el 2 de mayo del 2025. Y al intercambiar las fechas Marvel Studios, vuelve al plan original, que fue lo que anunció Kevin Feige en la San Diego Comic Con. Y es que hay que recordar que durante ese panel, él dejó en claro que los Thunderbolts sería la conclusión de la fase 5, y los Cuatro Fantásticos sería el comienzo de la fase 6, y esto se ha alineado con los últimos cambios. Ahora también la película de Blade se va a estrenar en noviembre de ese mismo año, y va a llegar después de los Cuatro Fantásticos. Así que parece que cambiaron esta película para la fase 6, y originalmente se había planeado que la película cayera entre la película de The Marvels y Capitán América 4. Estos son los estrenos de la fase 6, cuando menos los que han sido confirmados hasta ahora. Empezamos con los Cuatro Fantásticos, que llega el 25 de julio del 2025, y luego en noviembre de ese año tenemos Blade, y luego el 13 de febrero del 2026 tenemos una película que no tiene título, Y para el primero de mayo tenemos Vengadores la Dinastía de Kang, eso es en mayo. Y para julio y noviembre de ese mismo año tenemos dos películas sin título. Y para el 7 de mayo del 2027 tenemos Vengadores Guerra Secreta. Y aunque en la lista no figura Spider-Man, sabemos que vamos a tener Spider-Man 4, y es casi seguro que caiga en la fase 6. Pero todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, porque en este momento todavía están en la preproducción, están escribiendo el guión. Y además esta película va a ser distribuida por Sony, es por eso que no aparece tampoco en esta lista. Pero algo sumamente importante es que ahora los Cuatro Fantásticos se van a estrenar el mismo mes que Superman Legacy. Las dos películas caen en julio del 2025, y naturalmente los fans de Marvel y DC están emocionados por este acontecimiento. Sin embargo, Superman Legacy se va a lanzar el 11 de julio. Sin embargo, hay que recordar que Legacy se va a lanzar el 11 de julio, por lo tanto no va a ser un choque épico en el mismo fin de semana. Estas películas van a tener un respiro entre sí, pero sin embargo los Marvelitas y DCs se están preparando para cualquier tipo de enfrentamiento. Así que la cosa se va a poner interesante. Y bueno, ahora que se han revelado los miembros del elenco de los Cuatro Fantásticos, pues los fans también están presionando para que revelen al villano. Y es que desde hace mucho también se ha especulado que Doctor Doom podría ser el antagonista de esta película. Y aunque no se han hecho anuncios sobre este casting, muchos creen que todavía tienen la posibilidad de que escojan al actor del pueblo, por así decirlo. Y es que desde hace mucho los fans quieren que Cillian Murphy sea quien interpreta a este villano. Y él mismo ha dicho que está abierto a asumir ese papel, especialmente porque los fans lo han estado postulando desde hace mucho tiempo, y es algo que le han pedido personalmente. De hecho el año pasado le volvieron a preguntar si estaba dispuesto a hacerlo, y él dijo que sí. Pero dejó en claro que la única condición para aceptar es que le tiene que gustar el guión. Ahora, Cillian Murphy no es ajeno al género de superhéroes, él ya tiene experiencia, y la verdad fue un supervillano sumamente importante. Él interpretó al espantapájaros en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Por cierto, hace unos días Mar Ruffalo como quien sinó que él iba a aparecer en la película del Capitán América, Brave New World, pero parece que ha sido un malentendido. Todo esto surgió porque la entrevistadora le preguntó si podía hablar sobre la película del Capitán América 4. Y él respondió que sí, que va a ser increíble. Y esta afirmación fue interpretada por muchos como su confirmación de que él iba a aparecer en esta cuarta entrega. Pero como lo dije, al parecer se trata de un malentendido, y Ruffalo únicamente hablaba de que la película iba a ser espectacular, no que formaba parte de ella. Y es que desde hace mucho tiempo se piensa que el General Ross se va a convertir en Red Hulk, y la única forma para pararlo sería Hulk. Ahora cambiando a DC, James Gunn acaba de hablar sobre esos rumores de que los derechos televisivos de Batman pertenecen a Disney. Todo esto surge porque Batman casi nunca aparece en la televisión, y no ha tenido una propia serie desde el programa de Adam West. Y es como una leyenda urbana que ha existido desde hace mucho tiempo. Pero Gunn dejó en claro que este rumor no es cierto, y que Disney no tiene el control de los derechos televisivos de Batman. Y es que esta idea surge porque la serie de Batman de West y la precuela de Gotham fueron transmitidas por ABC y Fox, y ambas empresas son propiedad de Marvel Studios, o bueno, de Disney. Pero la realidad es que la presencia limitada de Batman en la televisión probablemente se deba a sus constantes apariciones en las películas. El Arrowverse dejó en claro que había ciertos personajes de películas que estaban prohibidos, y Batman siempre ha sido un personaje muy importante del lado del cine. Y pues eso no va a cambiar. Y todo depende de lo que James Gunn planee con The Brave and the Bold. Ya sabemos que Batman puede desempeñar sin problema un papel en cualquier rincón del DC Universe. Pero como no ha sido explorado en la televisión, quizás Gunn piense utilizarlo de alguna manera en alguna serie. Eso no afectaría en nada, y Batman podría seguir liderando sus películas, y ser parte de varios crossovers, como el inevitable reinicio de la Liga de la Justicia, y hacer una que otra aparición en algunas series selectas del DC Universe. Y tampoco podemos olvidar que Matt Reeves está creando un universo televisivo de Batman, y tiene un proyecto donde Batman encajaría perfecto, que es el del asilo Arkham. Así que ya veremos. Por otro lado, Todd Phillips compartió tres nuevas imágenes en Instagram de la película del Joker Locura de Dos, y lo hizo en honor al Día de San Valentín. Las imágenes venían acompañadas con el siguiente mensaje. Espero que tu día esté lleno de amor, y también incluían la fecha de lanzamiento de esta secuela, que va a ser el 4 de octubre de este año. En una imagen vemos a Joaquin Phoenix, de nuevo con la cara pintada, y su traje y todo, tal como lo recordamos como el Joker, pero está acompañado de Lady Gaga, ahora caracterizada como Harley Quinn. Y luego tenemos otra imagen que nos muestra al Joker tras las rejas, mientras que Harley lo mira con amor, desde el otro lado de su celda, y una tercera foto los muestra disfrazados y bailando en una azotea. Y con esto me despido, con esto terminamos el video, estas fueron las noticias, pero recuerda, nos vemos el día de mañana porque aquí siempre hay noticias. Ahora viene la parte buena, leer todos sus comentarios, así que si tienes una opinión de cualquiera de estas noticias, ese es el lugar para hacerlo. Y nos vemos mañana, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!